El avance militar ruso dentro y alrededor de Ucrania y los intentos de Rusia de crear líneas divisorias en nuestro continente socavan las bases y los principios sobre los que se asienta la seguridad europea y reaviva recuerdos oscuros de miedos que no pertenecen al siglo XXI. Reafirmamos nuestro total e incuestionable apoyo a Ucrania y cualquier agresión de carácter militar hacia Ucrania tendrá graves consecuencias y un alto precio para los responsables.